Número 6 Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo. Artículo hecho a mano Tamaño del marca páginas 17 x 120 mm Diámetro del cabojón 16 mm Diámetro de la base 16 mm Materiales Cristal y metal Alta calidad Cantidad Una unidad Regalo de Navidad Diseño único para tu recuerdo especial Gran regalo para amigos Precioso marca páginas de cristal con forma de cúpula Ideas de regalo para profesores y estudiantes Regalo de Navidad Regalo de graduación Marca páginas conmemorativo Idea de regalo para lectores Número 5 Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo. Diseño realista y detallado Con la licencia de artistas que lideran el campo del arte 3 de lenticular, el efecto apóstrofe 3 de profundo de la gama Libellife es tan real que te sientes como si pudieras alcanzar el interior de la imagen. Bellas obras de arte Bellas obras de arte vibrantes y con mucho detalle que están llenas de vida, y atrapan la imaginación de adultos y niños de todas las edades. Tecnología de vanguardia La colección 3 de Libellife utiliza la última tecnología lenticular, y los procesos de fabricación para crear una serie de productos impresionantes, basados en obras de arte de los artistas 3 de más renombrados del mundo. Regalos originales perfectos para mujeres, hombres, niños y niñas El regalo perfecto, perfecto para el apasionado lector, ya sea para un detallito, un cumpleaños, la vuelta al cole o simplemente porque te apetece, siempre recordarán de dónde. Regalos originales perfectos para mujeres, hombres, mujeres y niñas Comprobar si este producto es compatible con tu modelo Marcadores metal Hecho de metal de alta calidad, duradero, no se desvanece fácilmente, no es tóxico y es seguro, no es fácil de romper, con bordes lisos Diseño exquisito Los marcadores de animales están vivos y bien, lo que hace que la lectura sea más atractiva, interesante y nueva, fácil y conveniente de usar, y aumenta su interés por la lectura Ligero y hermoso Empaque de papel El colgante del marcador del tamaño, altura, entre 11 centímetros y 12 centímetros El colgante elegante y hermoso, fácil de transportar y usar Marcadores de libros Los marcadores creativos de perro unicornio y panda son los mejores regalos para los amantes de la lectura No solo son prácticos y bonitos, sino que también son asistentes y adornos para la lectura Marca páginas infantiles Nuestros marcadores son una buena ayuda para la lectura, pueden ayudarlo a Número 3 Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo Estrella fugaz Cada marcador está hecho a mano Las plumas están hechas de cobre puro, y las cuentas de cristal de cadena fina de plata son duraderas, resistentes al desgaste y sin plomo Estrella fugaz Cada colgante está equipado con un patrón de constelación específico Estrella fugaz La pluma mide 11.5 centímetros de largo El colgante mide 10 centímetros de largo Son ligeros y prácticos, lo que hace que su lectura sea más interesante Estrella fugaz Un buen regalo Puede elegir diferentes marcadores de constelaciones de acuerdo con diferentes cumpleaños Es la mejor opción para todos los entusiastas del aprendizaje Estrella fugaz proporciona regalos exquisitos para miembros de la familia, amigos, amantes, graduados, estudiantes, amantes de los libros y amantes del aprendizaje Número 2 Compre estos marcapáginas como detalle para mis alumnos Son de diferentes diseños de animales y colores, y como niños que son les encantó La única pega es que algunos venían con algún rasguño por lo que la calidad deja que desear Aún así lo recomiendo como regalo Número 1 Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo El paquete incluye, obtendrá 12 marcadores de citas inspiradoras con adornos de metal en diferentes diseños Cada marcador mide 1 5 por 7 pulgadas La cantidad suficiente puede satisfacer sus diversas demandas Colgantes de metal Adoptan diseños dorados y esmaltados Vienen con colores brillantes y patrones adorables El tamaño de los colgantes es de aproximadamente 1 pulgada barra 2 5 centímetros Tamaño adecuado para decoración Regalos prácticos Estos marcadores pueden considerarse regalos útiles para familiares o amigos Adecuados para aquellos a los que les gusta leer Se puede aplicar en cualquier fiesta, club de lectura, seminario, cumpleaños, aniversario, graduación preescolar, cursos escolares, actividades en el aula y cualquier otra ocasión Material de calidad Estos marcadores temáticos de unicornio y arco iris Papel recubierto de calidad Que son duraderos y ¡Gracias!